Cuentacuentos El miedo es blandito y suave De Pedro Pablo Sacristán Marina era una niña que tenía mucho miedo de la oscuridad. Al apagarse la luz, todas las cosas y sombras le parecían los más terribles monstruos, y aunque sus papás le explicaban cada día con mucha paciencia que aquello no eran monstruos y ella les entendía, no dejaba de sentir un miedo atroz. Un día recibieron en casa la visita de la tía Valeria. La tía Valeria era una mujer increíble, famosísima por su valentía y por haber hecho miles de viajes y haber vivido cientos de aventuras, de las que incluso habían hecho libros y películas. Marina, con ganas de vencer el miedo, le preguntó a su tía cómo era tan valiente y si alguna vez se había asustado. Muchísimas veces, Marina, dijo su tía. Recuerdo cuando era pequeña y tenía un miedo terrible a la oscuridad. No podía quedarme a oscuras ni un momento. Marina se emocionó muchísimo. ¿Cómo era posible que alguien tan valiente como su tía pudiera haber tenido miedo a la oscuridad? Te contaré un secreto, Marina, dijo su tía. Quienes me enseñaron a ser valiente fueron unos niños ciegos. Ellos no pueden ver. Así que si no hubieran descubierto el secreto y no tener miedo a la oscuridad, estarían siempre asustadísimos. Es verdad, dijo Marina, muy interesada. ¿Me cuentas ese secreto? Claro, le dijo su tía. Su secreto es cambiar de ojos. Como ellos no pueden ver, sus ojos son sus manos. Lo único que tienes que hacer para vencer el miedo a la oscuridad es hacer como ellos. Cerrar los ojos de la cara y abrir los ojos de la mano. Te propongo un trato. Pero, esta noche, cuando vayas a dormir y apagues la luz, si hay algo que te dé miedo, cierras los ojos, te levantas con cuidado y trata de ver qué es lo que te daba miedo con los ojos de tus manos. ¿Vale? Mañana me cuentas cómo es el miedo. Marina aceptó. Algo preocupada, la verdad. Sabía que tendría que ser valiente para cerrar los ojos y tocar aquello que le asustaba. Pero estaba dispuesta a probarlo, porque ya era muy mayor. Así que no protestó ni esto cuando sus padres la acostaron y ella misma apagó la luz. Al poco rato, sintió miedo de una de las sombras en la habitación. Y haciendo caso del consejo de la tía Valeria, cerró los ojos de la cara y abrió los ojos de la mano. Y con mucho valor fue a tocar aquella sombra misteriosa. A la mañana siguiente, Marina llegó corriendo a la cocina con una gran sonrisa y diciendo el miedo es blandito, el miedo es blandito y suave, es mi osito de peluche. Si te ha gustado este vídeo haz clic en me gusta, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.